Hola, yo me llamo Jayli Marifer Bebé, a lo largo de 10 años la vida me ha premiado de muchas formas, las cuales han sido metas cumplidas, haciéndome crecer como persona He tenido la fortuna de poder viajar, conocer mucha gente, tener mi propio negocio Pero todo ese explorador se resume a nada comparando con el regalo más grande que Dios me ha dado, que es ser padre Ser tu padre mi vida Quiero que sepas que a pesar de que estamos separados físicamente por miles de kilómetros, siempre estamos juntos por el gran amor que te tengo Veo que no estás aquí, extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí, día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también, pequeña que grande te ves Cautivas mi mundo, mi ser, tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo, me llevas al cielo Cuando te escucho, me haces tu dueño Cuando me llamas, corro como el viento Cuando te siento, no existe el tiempo Solo les quiero dar un consejo, no lloren ni nada Solucionen todo fuertemente Y pues solo piensen en algo bonito Al cerrar los ojos, puedo ver tu imagen como aquel día que mi vida cambió por completo Cuando tu luz llegó a mí Por las noches Cuando inevitablemente te extraño Y daría todo por estar a tu lado y darte un beso Pienso en ti Y miro al cielo Miro las estrellas brillar Tengo la seguridad Que es el mismo cielo que te cubre dulcemente mientras duermes Y pido a Dios por ti Ella es una mágica princesa Con pijamas y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto Como dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarle El corazón Te amo Te amo princesa Y amo cada parte de ti Yaili Marifer Mi gran amor Tú eres todo para mí Mi pequeña gran familia Te amo hija Te amo hija Te amo hija Te amo hija Te amo hija